Muy buenas noches. Pues mira, encantado de lo que acabo de oír, que mi amigo Eurico Campano se va a hacer cargo de la conducción de este programa. Así que, primero, me parece una lección cojonuda y Eurico, te lo felicito muy efusivamente. Roberto, se te quiere. Estoy encantado. Se te quiere, Roberto. Dice que le quiere mucho. Vale, yo a él también. Y que le va a invitar a una cena cuando salga de aquí. Don Roberto, después de esas palabras, las cuales se agradecemos, ¿qué opina usted de estos nuevos presupuestos? ¿Qué van a significar para la economía de los españoles? ¿Qué van a significar para la economía de España unos presupuestos que, como siempre, están mal calculados y siempre benefician a unos y perjudican a la gran mayoría? Bueno, mire, más que lo que yo opino, como ya sabe que yo soy de ciencias, lo que voy a hacer es dar cifras. Pero lo primero, creo que lo más importante es encuadrarlos dentro de lo que son los presupuestos de esta chusma. Porque, si no, los árboles no se impedirían ver el bosque. El desastroso mandato del sátrapa, incompetente y traidor a España y sus secuaces, comunistas, bolivarianos, terroristas y criminales, golpistas, señoras y señores, representan el mayor espolio y el mayor empobrecimiento de la clase media y las clases pobres desde la guerra civil. Miren ustedes, España, según la OCDE, es el país que más se ha empobrecido durante los últimos cuatro años de todo el mundo desarrollado. Bien, los distintos presupuestos para cuya aprobación este sátrapa traidor ha tenido que pagar chantajes escandalosos y tiene que pagar este año a los terroristas de Bildu, a los siempre traidores del PNV y a los criminales golpistas de RC ha sido siempre un compendio de cifras delirantes, de despilfarro, de desigualdad social y territorial y de endeudamiento salvaje como jamás se había conocido. Repito lo que dice la OCDE, España ha seguido la política económica más desastrosa de todo el mundo desarrollado. Y ahora vamos a ver las cifras del año 2003. El año 2003, el despilfarro, la desigualdad social y territorial… De 2023, ¿eh? Perdón, de 2023. Sí, sí, empobrecimiento y espolio son de una irresponsabilidad rayana en el suicidio. Miren ustedes, en plena crisis económica, a pesar de las mentiras de hoy del gobernador Cos del Banco de España, pero ¿cómo eres tan mentiroso, Cos? El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre va a ser negativo, del 0,4%, según S&P. Según los principales bancos mundiales y según el AIREF. Entonces, Cos, explícame cómo, narices, vamos a cerrar el año en el 4,4% si el primer semestre hemos crecido el 1,3%. Verdaderamente, Cos, no tienes vergüenza. Pero bien, estos son los, como decía, los presupuestos más insensatos y despilfarradores de toda la historia. Tenemos un gasto electoral totalmente fuera de control, con la inflación más alta y la energía más cara de toda la OCDE. Todo ello con cargo a impuestos y a deuda. Por un lado, miren ustedes, vamos a empezar con las principales partidas de gasto. Primero, los pensionistas, que les suben el 8,5%. Roberto, esto es muy importante porque estamos hablando que suben un 8,5%, van a cumplir supuestamente su promesa del IPC, pero claro, si se sube de esta forma las pensiones, ¿a dónde va a llevar el país? Porque, lógicamente, la palabra quiebra está a la vuelta de la esquina, ¿no? No, no, lo tengo todo calculado. Mire, vamos a ver. Con esta subida, el agujero del sistema de pensiones, señores pensionistas, para que vean ustedes lo poco que va a durar esto, es de 65.000 millones. Es decir, España, para pagarles a ustedes esta subida, tiene que endeudarse en 65.000 millones de euros, solo por esta causa, porque la diferencia entre lo que nos vamos a gastar en pensiones, que supera los 190.000 millones, y lo que ingresamos, lo que se ingresa por cuotas, que son 125.000, total, un agujero de 65.000 millones. Y yo les pregunto, señores pensionistas, ¿ustedes se creen que esto puede durar? Olvídense de ello. Miren ustedes, o autonomías o pensiones, las dos cosas no se pueden mantener. Segundo, tenemos 3,4 millones de empleados públicos, de los cuales, decía mi antiguo alumno Montoro, que 2,1 son enchufados. Estos señores, que tienen un salario medio fundamentalmente, fundamentalmente debido a estos 2,1 millones de enchufados que mandan a dices, un salario medio, señoras y señores que me escuchan, que es superior en un 56% a los de los trabajadores del sector privado. Eso no ocurre en ningún lugar del planeta. En ningún lugar del planeta, los empleados públicos ganan un 56% más que los trabajadores del sector privado. Bien, y les van a subir el sueldo entre un 2,5 y un 3,5%, más una paguita adicional antes de diciembre. Toda más, pues, simplemente para atraer sus votos. Vaya terminando, don Roberto. Bueno, y luego un río de dinero a colectivos que les pagan hasta 400 euros, mientras, señoras y señores, les rebajan el doble. Para que tengan ustedes una idea y para resumir, el 80% de las familias españolas sale empobrecido con estos presupuestos. El 80%, señoras y señores. Y señores de la oposición, Cuca, a ver si te enteras y das estas cifras. Porque, claro, no puedes ir al Parlamento y soltar un discurso diciendo lo malos que son ellos y lo buenos que sois vosotros. Lo que tienen que hacer es poner los números encima de la mesa, que esos son indiscutibles. Y nada más termino. Miren ustedes. El PIB de los presupuestos para este año, hace cuatro días iba a ser del 2,7%. Pero esta mentirosa con patas que es Nadia Calviño se ha dado cuenta de que no puede con eso. Y ha puesto el 2,1%. Bueno, el señor Cos, no te da vergüenza, Cos, dice que el 1,4%. ¿De dónde coño sacas tú que el año que viene vamos a crecer el 1,4%? Bien. El S&P y la banca internacional dan entre un 0 y un 1%. Y un servidor negativo. Y se admiten apuestas. El déficit, 3,9% del PIB. Es decir, 50.000 millones en números redondos. La realidad, 7,8%. Fíjense ustedes, solamente los pensionistas se llevan 65.000. Y si el B, van a ser 100.000 millones. Y si el B, deja de comprar deuda, España suspende pagos. Y nada más, una notita para este miserable, a este gusano de chenique, al que le hemos salvado la vida, los españoles, y que quiere destruir España. Vamos a ver, pedazo de miserable. A ti te parece una barbaridad que se gasten 2.500 millones más en el ejército. Que tenemos España indefensa. Un ejército que no tiene ni gasolina para hacer maniobras. Y te parece cojonudo que las feminazis se gasten 20.000 millones de euros en sus rimeros de chiringuito. Mira, mira, argentino chenique, eres un miserable. Y si no hubiera sido por la seguridad social española que te salvó la vida y te hubieras quedado en tu Argentina montonera, estarías criando malvas desde hace un montón de años. Eres un canalla y un miserable como todos los tuyos. Pues ya ha quedado muy claro. Don Roberto Centeno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Los Intocables. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.